No estés eternamente enojado, perdónale Señor, perdona a tu pueblo 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 Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor, por tus profundas llagas ruedas, por tus espinas y por tus cheles, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo Señor. Sexta estación, La Verónica, limpia el rostro de Jesús. Te adoramos a Cristo y te bendecimos. Movida con pasión, la Verónica enjuga el rostro de Jesús Y Jesús la aprende imprimiendo sus facciones en aquel lienzo Ante nosotros apareció con raquítico arbusto, colmástico Que brotó de alta tierra, carecía de forma y de belleza Para que nuestros ojos en él se fijasen Carecía de presencia para provocar nuestro amor Los hombres lo despeciaron, lo desampararon A ese hombre de dolores, avesado al sufrimiento Lo miraron como uno ante quien hay que cubrirse el rostro No hicimos caso de él alguno, teniendo como blanco el desprecio Mas en verdad, él era quien llevaba nuestros males Quien se había echado a cuesta nuestras dolencias Y lo mirábamos como un hombre que sube un castigo Como un hombre que Dios castiga y humilla Mas él, por causa de nuestros pecados Por causa de nuestros pecados fue traspasado Por causa de nuestras iniquidades fue triturado Sobre él cayó el castigo que nos trajo la paz Fueron nuestra curación sus muretones Reflexión Donde hay un rostro que refleja sufrimiento Ahí falta una Verónica Quiero comprender, señor Que Verónica también es una actitud de servicio A quien se ama Y a quien se ama menos Es una actitud de servicio terapéutico Ante el sufrimiento humano Imagina Cuántas actitudes de Verónica necesita hoy la sociedad Descubre el mensaje del rostro de tu familia Y luego pregúntate Si puedes darle el servicio de Verónica Pregúntate Cuántos necesitan una palabra de ternura De aliento Para continuar en la vida De ser escuchados en sus interminables historias Pregúntate Si eres capaz de dar este servicio Agradece al Señor Que tú llevas en tu interior Este servicio que cura Que Que injuga las lágrimas Que limpia los rostros destrozados por la sociedad Exprésalo O pide a nuestro Señor la gracia de despertar en ti Esa actitud de la Verónica Para ir al encuentro de quien te necesite Propósito Realizaré actos de caridad Ahí donde Jesús Imprime hoy su rostro Oración Señor Tuve la tentación de envidiarte Si De envidiarte Porque fue a ti A quien limpiaron El rostro Te iba a reclamar Porque primero pensaste en ti Pero Al repasar tu vida Me di cuenta Que tú eres el autor de la cultura de la Verónica Y si te dejaste limpiar el rostro Es para que yo Recibiera la lección Y aprendiera a limpiar el rostro de mi hermano Destierra Destierra De mi A todos los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Amén Dios te salve María Y llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Nueva Señora Con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Gloria al principio Ahora y siempre Con los siglos de la vida Y no reconocemos Con nosotros Está Su nombre es el Señor Con nosotros Está Y no reconocemos Con nosotros Está Su nombre es el Señor Su nombre es el Señor Y pasa Y como por la boca Con los siglos de la vida Y no reconocemos Con nosotros Y no reconocemos Con los siglos de la vida Y no reconocemos Y no reconocemos Con los siglos de la vida Y no reconocemos El Señor Y no reconocemos Pero el Señor El Señor Este del Señor Y no recono conhece Lo que ha pasado Y lo hice Por su ser Me inicia Y no reconoce La ausencia del amor esta vez no, la ausencia del amor lleva a tu hueso Y muchos quieren pasar el arco, seguros al calor de su dinero La ausencia del amor esta vez no, la ausencia del amor esta vez no, la ausencia del amor La ausencia del amor esta vez no, la ausencia del amor esta vez no, la ausencia del amor La ausencia del amor esta vez no, la ausencia del amor esta vez no, la ausencia del amor La ausencia del amor esta vez no, 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 la ausencia del amor esta vez Añadiendo que era necesario que el Hijo del Hombre sufriera muchas cosas Y fuera desechado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los espivas Que fuera muerto y al tercer día resucitará Reflexión No se trata de llorar, ni mucho menos tener compasión por tu segunda caída Mejor nos avergonzamos y lloramos los pecados que repetimos una y otra vez Los lloramos porque son esos pecados que han hecho que algunas familias Tal vez nuestra propia familia se aleje de Dios Por eso Señor, perdón por todas nuestras segundas caídas Perdón por no aprovecharlas suficientemente para crecer como cristianos Perdón, Señor, por las segundas caídas de tantas personas Que no se levantan por falta de ilusiones en la vida Perdón, Señor, por quien está caído por segunda vez por causa de nuestros pecados Levanta, Señor, a tus hermanos con el abrazo de tu amor Para que, reconciliados contigo, transmitan tu misericordia que transforma Propósito Descubriré la grandeza de Dios En mi fragilidad Oración Comprendo, Señor El porqué de tu segunda caída Quita de mi mente la indiferencia ante el pecado No permita, Señor Que mi mente Apague la realidad del pecado personal O social Que reclama justicia Y conversión Te pido Que en mi caída No me abandones En mis caídas Quiero escuchar tu voz Que me diga con cariño No temas Yo estoy contigo No temas Toma mi mano Y levantémonos Que el mundo nos necesita Señor También concédeme la gracia Deshame de entender La mano A mis hermanos Llevándoles La presencia de tu auxilio Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en interrupción Vibranos de todo mal Amén Este sale María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Fue la señora Por nosotros los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vamos levátenes Muerte Vamos levátenes Muerte Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando Vamos a las rápidas Vamos Vamos que caminan Vamos Caminen Vamos a los lados Caminen Vamos atrás Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camine! ¡Vamos! 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 ¡Loto! 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 Eloí 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 Rema Sabatani Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ¡Oh! 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 Gracias.